¿Qué onda, amigos? Hoy vamos a hablar de Gears 5 Tips y Trucos. Enfocar tu enemigo en medio del caos. ¡Vámonos! Los explico el título y de qué hablamos cuando decimos Enfoca tu enemigo en medio del caos. Cuando pones daño en un oponente. Ponte focus en él aunque si hay caos entre ti y tu oponente. Por ejemplo, aquí conecté un tiro muy duro a la personaje de Kate para mi primer disparo y ahora sabemos que está one shot. Aquí es donde veamos el truco. Usualmente, los jugadores casuales seguirán cortando la distancia con sus compañeros, pero aquí vamos a ver la diferencia cuando aplicamos este truco. Aunque enfrente de mí tenía mis compañeras empujando, decidí seguir a dar focus en esa Kate. Justamente cuando salió a disparar mis compañeras, lo bajé de lejos con mi escopeta porque mi focus y atención fue 100% en ella. Es como usar tus compañeros como carnada. El pescado es el Kate y ese pescado quiere atrapar la carnada, pero no sabe que tú lo vas a engañar. Otro ejemplo los enseñamos en este clip. Puse casi todo mi pistol en la personaje del robot y aunque enfrente de mí tenía a mi compañero peleando con el otro enemigo, seguí enfocar esa roba quien estaba one shot. Esto es una idea que pueden mantener en el mente mientras juegan. A veces es impredecible cuando tú haces este truco. Y espero que los van a gustar. Bueno flamingos, espero que les gustó el video. Avísame en los comentarios si sirvió este truco o no. Nos vemos en mi siguiente video. Cuídense. Cuídense.